¡Orestes! Voy, madre. Soñé que habías encontrado a la mujer de tu vida. ¿Y cómo era? Aún no lo sé. Lo que el Señor quiere es saber quién soy. Pues es muy fácil. Yo no soy de esas. Fábula de la bella palomera. Hoy, a las nueve de la noche. Ciclo Gabo para siempre. Por Señal Colombia. Ciclo Gabo.